¿Qué es la creatividad en nuestras plataformas? Hay una amenaza que pasado mes de septiembre y de acuerdo con la directiva que ha sido aprobada en la comunidad económica europea, a menos ha sido aprobada en el sentido del borrador con luz verde para ser sometida antes de fin de año a su aprobación en el Consejo de Europa, tiene un sentido francamente preocupante. En resumen es lo siguiente. Todo aquel vídeo que no tenga claramente confirmados los derechos de autor, si es subido a cualquiera de las plataformas conocidas, tipo YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, etc., va a ser inmediatamente culpabilizada de este tipo de negligencia. Ante eso, las plataformas han reaccionado indicando, si esto es así, todos los vídeos que ofrezcan la menor duda, imaginaros, por ejemplo, sobre una versión de una canción, una adaptación, un arreglo, etc., e incluso aquellas canciones que puedan ser totalmente originales, pero no tengan suficientemente acreditado, de verdad, aunque no estén identificadas como vulnerabilidad de derechos de autor, pero no estén totalmente identificadas con sus derechos de autoría, van a ser bloqueadas y, si ya existen, van a ser anuladas, suprimidas y, por lo tanto, impedirá que se pueda reproducir y, además, subir cualquier tipo, repito, de vídeo que no cumpla estrictamente con estas cláusulas. ¿Qué es lo que ocurre ante esta situación? Pues, todo aquello, verdad, que significa creatividad y que os podéis imaginar, tantísimos ejemplos. Estoy pensando en Despacito, en Luis Fonsi, inmediatamente bloqueada, de acuerdo con esta nueva directiva. Estoy pensando en las canciones de Sinatra. ¿Os podéis imaginar una canción tan famosa como la de Joey Cook, with a little help from my friends, que pueda ser bloqueada? ¿Os podéis imaginar que una canción como el Twist and Shaw, que es como yo, me inicié en el conocimiento de los Beatles, pudiera ser bloqueada? O todas aquellas canciones en las que se iniciaron, como se inician tantos creadores. Yo no conozco ningún creador, ningún creativo, sobre todo en el mundo musical, verdad, que no haya iniciado, verdad, en sus orígenes, pues, versiones, arreglos, simulaciones, adaptaciones a canciones ya existentes. Esto es algo verdaderamente absurdo. Os muestro un ejemplo, verdad, que es ya el colofón, verdad, de todo lo que digo. He perdido un poquito de mi tiempo buscando en Wikipedia una canción tan famosa como es My Way, y dice lo siguiente. Es una canción popular adaptada al inglés por Polanka en 1969, basada en la canción francesa Comte d'Avitile, escrita por Claude François y Jean Rebault, con letra en francés de Claude François y Gilles Tribot, pero fue la versión de Sinatra la que se transformó en un símbolo musical y cultural en todo el mundo. Lo que está en cierre, si lo que se está preparando, es verdaderamente castiano, en calece de todo sentido, y desde luego hay por donde cogerlo, me parece increíble. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues millones de vídeos van a ser suprimidos, cientos, verdad, miles y decenas de miles de canales de creativos, no solo en la especialidad musical, sino en cualquier especialidad creativa, van a ser anulados precisamente por esta nueva directiva. ¿Qué es lo que podemos hacer? Puede tener esto arreglo, ante la posibilidad de toda esta pérdida, sobre todo esta restricción de Internet, que se va a ver seriamente afectada en sus orígenes, de creatividad, de iniciativa, de búsqueda, de información, de buscar todo aquello que realmente nos interesa para mejorar, para crear, etcétera, etcétera. Pues creemos que sí, porque evidentemente tiene que coexistir ambas partes. Tiene que coexistir una plataforma donde se da cabida todo lo que significa una creatividad y tiene que coexistir, obviamente, el principio de defensa de la autoría, ¿verdad? Y por tanto, estas dos cosas, al tener que coexistir, tienen que ponerse de acuerdo para que en ningún momento, en ninguna de ambas partes, en ninguna de las dos partes, quede seriamente dañada. Y sobre todo, se salve, ¿verdad?, toda esta iniciativa y toda esta libertad, ¿verdad?, que afectaría y de qué manera al mundo de Internet. Así que vamos a esperar a ver qué pasa, adelante y vamos a buscar, ¿verdad?, entre todos una solución para que esto, ¿verdad?, tal como pinta, no se lleve nunca a cabo. Un abrazo a todos. ¡Gracias!